¿Cuál va a ser los objetivos para impulsar el turismo en la Ciudad de México? y más que nada la comunicación que tenemos con los diferentes partidos porque estamos en una ciudad hermosa que tenemos que llevarla más arriba todos los mexicanos sueñan con venir aquí a visitar a la Ciudad de México entonces imagínense si les damos más difusión a la ciudad va a crecer el trabajo, el dinero, todo, todo, todo también lo que queremos impulsar para que crezca este presupuesto y tener bases para pedirlo es de que haya una cultura desde los pequeños yo estoy también en la Comisión de Educación influir desde pequeños la importancia que es conocer nuestra Ciudad de México aquí le estaba planteando algo al secretario Torruco de lo del social o sea el turismo social y pues es este y aquí el asunto es la gente de clase media baja de provincia que cuando llegan a venir pues es para una peregrinación una vía y no conocen el templo mayor, antropología o vamos algo más moderno como Six Flags o Chapultepec se va a impulsar todo eso, ese tipo de promociones con la gente de clase media baja de provincia para que vengan aquí a la Ciudad de México claro que sí, todo eso se va a impulsar que vean que hay la oportunidad, que hay muchos atractivos en cada delegación y que ellos van a tener la facilidad de poder asistir a todas esas cosas tan atractivas que hay en todas las delegaciones y bueno, para concluir hoy estos temas también hablaban del turismo de aventura en las partes altas de la Ciudad de México y también en la zona de Chinampera ¿van a apoyar ahí económicamente, con presupuesto, qué van a hacer o va a ser promoción así por parte de los ciudadanos, qué van a hacer? De hecho es uno de nuestros planes vamos a tener varias juntas para poder con bases tener más difusión y apoyarlos porque tenemos una riqueza ahí en Xochimilco, en Tláhuac entonces que no se pierda eso con bases fundamentales todos los diputados tenemos ese acuerdo de crecer el presupuesto porque sí es una tristeza que teniendo tantas cosas aquí en México tan bonitas en el Distrito Federal y que no se aprovechen o se vayan a perder pues no